Música Seguidores de Notifarándula, bienvenidos una vez más a tu canal de entretenimiento Y mucha atención, porque Jesse Uribe perdió la demanda por la exclusividad de Repítela Una de sus principales éxitos y la palabra que lo identifica Acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final El intérprete y actual Novia Paola Jara denunciaba ser autor de esa expresión Pero le apareció otro dueño en la Superintendencia de Industria y Comercio La canción Repítela del cantante de música popular Jesse Uribe Llegó a los estrados de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC Por cuenta de una demanda que el artista interpuso contra un restaurante Que quería apropiarse de su famoso éxito Sin embargo, las pretensiones del intérprete Bumanguez Fueron negadas por la SIC mediante la resolución 75217 Asegurando que el restaurante Repítela Licor & Food No se le había copiado el nombre, tal y como lo argumentaba en su solicitud El también novio de Paola Jara pedía que la empresa quitara el Repítela Del nombre de su restaurante, que se dedica a servicios de publicidad Gestión de negocios comerciales y alimentación Porque posiblemente sus fans creerían que ese negocio le pertenecía Debido a que tenía una de sus más icónicas frases Además, Jesse y su equipo legal reconocían que Aunque el Repítela de la compañía tenía la expresión Licor & Food dentro de su nombre No hacían la aclaración de que no tenía nada que ver con el ex jurado del programa de imitación Yo me llamo Los consumidores podrían confundirse y creer que Porque el restaurante tiene el nombre de Repítela entre Jesse Uribe Por cuanto es una frase icónica Señaló el artista en su denuncia Luego de que el intérprete de OK llevó el caso ante la SIC Astrid Andrea Villota, la representante legal de Repítela Licor & Food Le respondió argumentando que ellos ya tenían la marca registrada Contrario Uribe En esa línea, Villota también le dijo al artista en su contestación ante la SIC Que este no poseía un derecho adquirido sobre el nombre Y por eso ni ella ni su organización le vieron problema al usar en su restaurante ese nombre Cabe señalar que la SIC falló a favor de Villota González debido a que en los registros de la SIC Figura obra con la expresión Repítela a nombre del maestro Carlos Alturo Franco Londoño Quien sí registró esa expresión en el 2015 y no como Jesse Uribe Cuyo nombre de pila es Jesse Eduardo Uribe Se niega el registro de la marca ante la existencia de los derechos de autor Carlos Franco No obstante, no se valoraron los esgrimidos por el cantante Jesse Uribe Argumentó Sergio Cabrera, abogado del caso, en testimonios recopilados Tras la argumentación ante citados, la SIC calificó como infundada la demanda de Jesse Uribe Contrarrepítela Licor & Food Dado que no viola con las clases 35 y 43 de la clasificación internacional de Niza Sin embargo, la empresa tampoco salió beneficiada Dado que el nombre de la entidad también tendría conflictos con la registrada por Carlos Arturo Franco Por su parte, Graciela Torres, más conocida como la Negra Candela Reveló otros apartes del fallo de la SIC En el que se asegura que el creador de Repítela de la obra musical, señor Carlos Arturo La había registrado como tema musical Señaló la locutora quien dejó capturas de lo argumentado por la SIC No se explica cómo el apoderado del opositor afirma que le han solicitado a Jesse Uribe Y a su equipo de trabajo de manera verbal y respetuosa Que no utilicen de manera comercial el título de la obra Cuando el objeto es de acuerdo de sesión Que involucra derechos conexos Sobre la obra musical es precisamente la explotación comercial de la misma Reza el fallo de la SIC Por ahora, la canción reposa en el canal de YouTube del intérprete santandereano Desde 2015 y ya tiene más de 15 millones de visualizaciones Entre tanto, el artista no se pronunciaba al respecto ¿Qué crees tú que pasará con este proceso legal? Suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho Dándole clic a la campana para que YouTube te notifique mis nuevos videos No se te olvide compartir esta noticia con todos tus amigos Y dale like ¡Gracias!